Llegó Carmencita, bailando la cumbia, gózalo Carmen, se me perdió la cadenita y el texto de Nazareno Que tú me regalaste, Carmen, que tú me regalaste Carmen, por eso no voy a olvidarte, si ahora te llevo dentro Carmen, muy dentro de mi pecho, a ti y en Nazareno Carmen, a ti y en Nazareno, a ti y en Nazareno Suave, suave, suave Carmen, pero me queda tu retrato, el lindo pañuelito blanco Y el reza de tus cabellos, Carmen Y el reza de tus cabellos Y el reza de tus cabellos, Carmen Y el reza de tus cabellos Carmen Mi morenita consentida, tú eras parte de mi vida Carmen, tú y en Nazareno Tú y en Nazareno Carmen, tú y en Nazareno Tú y en Nazareno ¿Y cómo suena esto? ¡Sa, sa, sa, sabroso! ¡Vamos a la cumbia! ¡Cero grado! ¡Disfrútalo! Y que suene esa trompeta ¡Tocale, Chalito! ¡Tocale, Chalito! Yo sea que suene esa trompeta ¡The Inst Club, Chalito! Y que suene esa trompeta ¡A la cumbia! ¡Cerito, Chalito! Lo que suene esa trompeta